¿Qué pasa gente? Os tengo este pedazo de vídeo utilizando la Type, la Tipe, como queréis llamarla, que para mí es la nueva DMR, es mucho mejor a corta distancia, aunque a larga distancia es bastante complicado de usar, pero bueno, yo creo que seguramente os encante y la utilicéis porque ya os digo yo que merece bastante la pena. Así que esta sería la configuración, os la dejo antes de poner el gameplay, para que veáis, digamos, cómo podéis usarla de una manera óptima. Yo no la tengo subida al máximo, pero teniéndola al nivel 36 y con este proyecto de arma, la verdad que pude hacer algún apañito y bueno, pues conseguí poner esta configuración que no va nada mal y os la recomiendo. Así que constaría del silenciador de glue, que nos dará velocidad de bala, control de retroceso vertical y daño efectivo a distancia. Le ponemos el cuarto cañón para tener más cadencia, básicamente para disparar más rápido. Le ponemos la brilla por 3, si queréis le ponéis la por 4, pero a mí me gusta más la por 3. Le ponéis el primer acople de control de retroceso horizontal y le ponemos, digamos, las 30 balas. No sé por qué está bugeado esto ahora, las 30 balas, chavales. Así que esta sería la configuración, espero que os guste el vídeo. Dejen un like si os gusta el gameplay, dejen vuestra opinión acerca de lo que opinan sobre el art type. Os voy leyendo como siempre, me encanta que opinéis y que pongáis lo que pensáis en los comentarios. Dejen un like si os gusta, repito, y nada, muchas gracias por el apoyo. Vamos a tope con el gameplay. Tony, mata lobos. No mates tantos lobos, hombre. Vale. Vale. Tenemos 4.000. Excelente. Salutea. 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 Delante. Se vean, tío. Vale. Y me da 4.000. No puede ser este, tío, el perry. Y lo que no entiendo es por qué va a veces mejor en solitario o en cuarteto. Depende del día, eh. Depende del día a lo mejor en cuarteto o en solo o en... Estaba escuchándolo. Tengo un tío a mi lado, el tío escuchando. Tan buena. Tres minutos, para que quede a la clase. Voy a tirarme por salmine, creo. ¿Qué pasa? Rasmario. Bueno, aquí hay un quad. Puedo luchar aquí, decir. No hay quad. Un ataque naín, semi-automática. Se pegan al fondo, ahí. No hay, no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi quad, cabronazo, he comprado otro UAV, tengo que pillar un bounty Parece que pega duro esto, ¿no? Ahora hay que probarla un poquito más, pero parece que la TIE pega bastante duro A ver si caga bien la TIE Como revienta la TIE Veo un tío naranja, sigue ahí Nueva también, ¿eh? Optimizadlo, mirad ahí arriba Da mucho grave cuando matas a uno, te quitan la kill y te matan Al uno, Rasmarian La línea del quad, eso es una skin que tengo Sí, se mueve bastante la TIE Hay un tío de una RAI campeando, el cabrón Justo naranja De hecho me ha disparado con una sniper, el Terry Está en la casa, ¿qué sí? Creo que está en la casa De SMG, la probaré luego No, 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 no Tengo que pillar, abastecerlo Tengo que pillar, abastecerlo Voy a cerrar por Salma Tengo un bounty aquí atrás, voy a pillarlo Ah, está el de antes ¿Tuviera tu abridora? Lo tengo Si cae quieto, vea Ah, acá está el mismo We've got gas moving in No, 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 no Hay un tío aquí dentro. Hay un tío aquí dentro. Había otro por aquí. Hay un tío ahí delante. Hay un tío aquí. 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 ¿Verdad?